El café, la bebida preferida por millones de personas en el mundo, es cultivada en tierras calarqueñas por manos de hombres y mujeres trabajadores que ponen todo su esfuerzo y dedicación en el proceso desde la siembra hasta la taza. Los productores de café buscan a diario mejorar la calidad del grano y dar un valor agregado a los consumidores, potencializando sus características para deleitar hasta los más exquisitos paladares. En primer lugar hay que abonarlo, deshiervarlo para coger buen café, bien grueso el grano y todo, es el único proceso que hay que hacer. Primero se lo coge, se lo recibe, se lo despulpa, se lo juega y así al silo o a las selvas. Y de ahí sí ya se seca y ya va para el pueblo, ya, listo ya. Nuevas preparaciones, mercados internacionales y diversos canales de distribución son algunas de las estrategias implementadas con miras a posicionar el café producido en Calarcá en todo el mundo. Aquí solamente recibimos granos muy, muy finos, granos tipo exportación, granos que solamente hasta hace unos años se enviaban al extranjero. Tenemos cafés de varios municipios, incluyendo Calarcá, y estos deben de llegar con una calidad superior, por lo cual les ofrecemos a ustedes una taza muy limpia, una taza excelsa, a la altura de los mejores cafés del mundo. Poderle mostrar a esos habitantes de la ciudad y a quienes nos visitan y a esa generación de quindianos y calarqueños que Calarcá sí tenía historia, que Calarcá había hecho un tránsito por su vida a través de los diferentes cafés, a través de los diferentes sitios o establecimientos para la comida y establecimientos para la diversión. Y fue así como nació el Café de Carlos, con una propuesta temática diferente, pero siempre con la idea de preparar y servir una taza de café de excelente calidad y generar cultura de buenos tomadores de café. El cappuccino es una bebida que nace en Italia y ante la posibilidad, convirtiendo la leche en una especie de crema, cuando se hace una fusión con un expreso, se pueden obtener una especie de figuras y se ha ido esto puliendo de una manera que ya son definidas, ya se pueden hacer dibujos a pulso o utilizando algún tipo de elemento que nos ayuda a perfeccionar el dibujo. Solo desde el 2006, cuando empezamos con este proceso de probar, en taza, en taza, es la única forma como se descubren los defectos o las virtudes de un café, no hay otra forma. A través de una taza de café es como uno puede apreciar si un café es bueno, si un café tiene virtudes o si un café es malo y está contaminado. La diferencia es grandísima. El color, la fragancia, el aroma, la suavidad, las vetas cítricas o a vainilla, el cuerpo del café, su acidez, en conjunto todo, hacen la diferencia grandísima entre una taza de café especial y una taza de café común y corriente. El café me produce una sensación a notas suaves, agradable a la boca, el residual es muy bueno, muy suave, muy rico. Un café es una comunicación directa con nuestra región, es la comunión con lo que nosotros somos, un buen café. La sensación de bienestar, la sensación de tranquilidad, la sensación de tomar una bebida única en su género que solo la podemos disfrutar aquí en esta región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!